¿Puede Trump realmente cambiar Nueva York? Una mirada a la visita histórica del expresidente en el Bronx. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ha sido durante mucho tiempo un bastión demócrata, pero esta semana, algo sin precedentes ocurrió. Donald Trump, el expresidente y magnate inmobiliario, llevó su campaña al corazón del Bronx, un distrito conocido por su lealtad a los demócratas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿Puede Trump realmente transformar Nueva York y devolverle su grandeza? Vamos a desglosar este evento histórico y lo que significa para el futuro de la ciudad. Este jueves, Trump organizó un meeting en Crotona Park, reuniendo a unas sorprendentes 25.000 personas, un número que superó ampliamente las expectativas iniciales de 3.500 asistentes. Esta visita no solo marca la primera vez en más de cuatro décadas que un candidato presidencial republicano hace campaña en este condado, sino que también refleja un cambio significativo en la estrategia del partido republicano. El ambiente era electrizante. Desde el momento en que Trump subió al escenario, la multitud estuvo atenta a cada palabra suya. Con su característico estilo combativo, el expresidente se dirigió a los asistentes con un mensaje claro y contundente, vamos a cambiar la ciudad de Nueva York, y vamos a cambiarla muy, muy rápidamente. Vamos a hacer que Nueva York sea más grande, mejor y más grandiosa que nunca. Trump no dudó en criticar la situación actual de Nueva York, describiéndola como una ciudad en decadencia, afectada por la inseguridad y el deterioro urbano. En su discurso, apuntó directamente al presidente Joe Biden, acusándolo de incompetencia y de ignorar las necesidades de los neoyorquinos. Joe Biden no está haciendo el trabajo para el Bronx. No está haciendo el trabajo para Nueva York. Nuestros metros son miserables e inseguros, las tejas del techo se están cayendo y tienen en peor aspecto que un país del tercer mundo, enfatizó Trump, provocando aplausos y ovaciones de la multitud. Además, destacó que las carreteras se están desmoronando y las aceras de las calles están repletas de basura. Pero lo peor de todo son las agujas desechadas por personas que necesitan ayuda desesperadamente tenemos multitudes de inmigrantes luchando contra nuestros agentes de policía y mostrando el dedo medio a Estados Unidos. Pero no vamos a permitir que esto continúe, agregó. Trump prometió que, de ser elegido, trabajaría en colaboración con líderes demócratas locales, incluidos la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams, para abordar los problemas más acuciantes de la ciudad y del Estado. Esta postura colaborativa sorprendió a muchos, ya que Trump es conocido por su enfoque divisivo. Durante su discurso, Trump evocó con nostalgia su época como magnate inmobiliario, detallando proyectos emblemáticos en los que participó en Nueva York, como la pista de hielo de Central Park, el campo de golf Trump y la icónica Torre Trump. Al recordar estos logros, Trump no solo apeló a la nostalgia, sino que también reforzó su imagen como un hombre de acción, capaz de llevar a cabo grandes proyectos y revitalizar la ciudad. Esta narrativa resonó especialmente entre aquellos que recuerdan la transformación de áreas clave de la ciudad bajo su liderazgo empresarial. La promesa de devolver la grandeza a Nueva York se presentó no solo como una visión política, sino como un proyecto personal de alguien que tiene una conexión profunda y duradera con la ciudad. El meeting concluyó con un llamado a la acción. Trump instó a los asistentes a involucrarse activamente en el proceso político, subrayando la importancia de cada voto y la necesidad de una movilización masiva para lograr el cambio deseado. No podemos permitir que Nueva York.